Tenemos algunas novedades tecnológicas y tienen que ver con aplicaciones. Como siempre traemos algo que usamos siempre, algo cotidiano y que tiene que ver en este caso con Whatsapp. Tenemos algunos puntos interesantes para hablar. Lo que están viendo en Streamix es un chat con Radiobox. Porque estaba probando la nueva función de Whatsapp que tiene que ver con la videollamada, también la llamada de voz desde la aplicación. Es decir, vos tenés tu compu, te bajás la aplicación de Whatsapp. Tenés que avisar esto, Mauri. Te bajás la aplicación, yo probé llamar a Radiobox y esa es mi cara porque no me contestó nadie. Yo quería probar a ver qué onda, el audio, el video. Bueno, le hice cinco minutos antes de pasarte a buscar, Max. Así que salió lo que salió. Salió muy bien, muy bien. Bueno, algo divertido tiene que tener esto. Así que bueno, es una novedad que se venía buscando muchísimo. Ahora, qué cosa que llega justo después del boom de la pandemia, ¿no? Donde le ganaron terreno todas las otras plataformas de videollamadas, de conferencias. Bueno, esto por ahora se va a poder utilizar desde la aplicación web. Es decir, que si vos buscas en Google Chrome o algún otro motor de búsqueda Whatsapp web y lo abrís desde allí, no vas a poder. ¿Cómo vas a descargar? Tenés que ir a la tienda de tu compu, si tenés Microsoft, tenés Microsoft Store. De ahí buscas Whatsapp y se te baja. Vos la podés anclar a la barra de tareas, por ejemplo, junto con otras aplicaciones o tenerlo en el escritorio. Desde allí sí tenés la opción de la camarita y también del teléfono, que está bueno porque podés hacer llamadas no solo a un celular, sino también de compu a compu. Es súper interesante, algo que le faltaba a Whatsapp clave. Estamos cada vez más cerca de volver al MSN. Falta el zumbido y estamos en esa. Sí, sí, es verdad. Bueno, es una función que se venía demorando muchísimo. Sobre todo decían los desarrolladores esto de adaptar lo que era una pantalla horizontal de una computadora a una vertical de celular. Esto les traía algunas problemáticas porque, bueno, a veces quedaba torcido a una videollamada, a veces quedaba con mucho zoom en el recorte que hacen, bueno, las mismas cámaras o el software. En este caso, bueno, por ahora se puede hacer nada más de dos personas. Uno llama a otra persona y nada más. Va a tardar un poquito más la llamada grupal, la sala como se conoce más precisamente. Pero, bueno, va a llegar en algún momento y es un avance muy copado de Whatsapp para usar. Podemos hacer ahora unas reuniones no por Meet, sino por Whatsapp. Ya tenemos el grupo allí con Laureano, con Juli. Podemos hacer una videollamada, todavía no grupal. Tiene unas ganas Laureano de juntarse con nosotros el martes a la noche. No paramos de darle indicaciones. Pero, bueno, es una novedad que viene. Entonces, en la aplicación web, atención con el tema de la seguridad. Bueno, hay mucha gente que desconfía un poquito de Whatsapp y dice, ¿ahora también vamos a hacer videollamada? Bueno, sí, está encriptado esto así que para el que desconfía un poquito de Zuckerberg. Que tampoco está mal confiar un poco. Está mal, pero no está mal. Siempre hay que mirarlo de reojo. Sí, está encriptado. ¿Qué es encriptado? Bueno, que la aplicación no sabe qué es lo que se intercambia. Tiene información sobre la persona que ingresa por, bueno, la ubicación geográfica que uno le permite también acceder por el tema de las funciones. Pero, sí, sí, parece que está todo seguro encriptado. O sea, que si vos mandás un mensaje, ellos saben que vos enviás tu mensaje a tal hora, desde tal lado. Pero no el contenido, ni el video, ni la foto, bueno, por eso, lo dejo a tu criterio, diría Jelinek. Pequeña consulta, espero no matarte con esto. Sí, a ver. Si hay límite en la duración de la llamada o la videollamada, que viste que pasa con algunas aplicaciones que no te dejan más de tantos minutos. No, en este caso es ilimitado, ¿no? Ya como se podía hacer desde la aplicación celular, desde el dispositivo móvil, se va a poder hacer en la computadora, no me mataste, ¿viste? Otra de las novedades tiene que ver con la política de privacidad, algo que muchos aceptan en términos y condiciones. Sin leer, vamos a decir que yo también lo hice, pero en este caso, para traérselos, lo tuve que leer. Ok, bueno. Así que les traigo un pequeño resumen de algo que se espera, una nueva actualización de privacidad de WhatsApp, y que tiene que ver con que el 15 de mayo va a ser la última, digamos, política aprobada que uno está utilizando en la aplicación, va a cambiar. Es decir, que los datos a los que va a acceder WhatsApp van a ser otros, no lo que, por supuesto, ahora tienen. Que buscan generar un entrecruzamiento entre los datos que uno tiene en WhatsApp y los que tiene en otros servicios de Facebook. O sea, van a generar un perfil unificado tuyo. Es decir, que yo tengo mi cuenta de Facebook, de Instagram y WhatsApp, y de alguna manera lo que va a hacer... Están todas sincronizadas. Todo Facebook, van a sincronizarlo y generar un perfil más detallado. Fíjate vos, hasta qué punto llega. El monopolio de la red social. A mí no me parece demasiado práctico ni demasiado positivo para el usuario. Esto beneficia, por supuesto, a las grandes empresas publicitarias, que invierten muchísimo dinero. Y en este caso, por ejemplo, en Europa, que hace poco el Parlamento rechazó este acceso tan invasivo, si se puede decir, de Facebook dentro del mercado, que es casi monopólico. Por ejemplo, estas políticas de privacidad no van a llegar a Europa. Es decir, en los miembros de la Unión Europea, esto va a estar descartado. Así que imagínense lo peligroso que es. Bueno, yo creo que es tiempo ya de emigrar a otros tipos de aplicaciones de mensajería. Hay muchísimas. Telegram. Están muy buenas. Nos vamos a Telegram, chicos. La tercera novedad de WhatsApp tiene que ver con la autodestrucción de mensajes. Algo que ya se encuentra presente en aplicaciones, como decíamos, de Telegram, donde uno envía algo, una imagen, un video, lo que sea, y cuando sale del chat y vuelve a ingresar, ya no está más. Es como una especie de cerebro que no almacena nada. No te junta memoria el chat ni nada por el estilo. Bueno, polémico, sobre todo para aquellos que tienen alguna relación o algún conocido que sea medio mujeriego. Y es medio complicado para eso, ¿no? Y claro, yo creo que le sirve al tramposo. Al tramposo, por supuesto. Es una desventaja para los obses, ¿no? Porque... Para las tóxicas. A ver, planteemos una relación tóxica. Las entre comillas tóxicas que hoy se manejan tanto. Y una pareja que le lee los mensajes al otro. No. Y ese otro es medio tramposo. Y colgado, además, esta herramienta nueva, esta función nueva de WhatsApp, le vendría muy bien. Porque si no borró los mensajes, se van a borrar solos. Claro. Igualmente. Este es un dolo muy importante. Sí, sí, sí. Pero bueno, no va a ser un chat paralelo como lo que implementó Instagram hace muy poquito. También en Messenger. Donde uno activa un modo efímero, envía algo, sale, entra. Y mientras esté activado ese modo efímero, las cosas van a desaparecer. La fantasmeo con de todo. Ahora ahí te botonea el chat. Claro, claro. Si alguien te realiza el celo, che, este tiene modo efímero en este chat. Complicado. En este caso no. Es por mensaje. Uno decide, junto a la barra donde empiezan a escribir los mensajes, tiene un pequeño reloj y ahí te dice si se quiere que, bueno, se autodestruyan los mensajes o no, el tiempo y demás. A la otra persona le va a llegar el mensaje difuminado, si es una foto o un video, y le va a avisar que el mensaje se va a autodestruir una vez que lo vea y salga. Ah, mirá. O sea que, bueno, es una función, se empieza a complejizar cada vez más WhatsApp, ¿no? Eso que era nada más un mensajito y el visto, bueno, cada vez viene un poco más elaborado. Así que esto tiene que ver con las nuevas novedades. Bueno, algo que se está viendo también es que, bueno, se hace captura de pantalla. Si se va a borrar el mensaje, esto todavía no lo pudieron desactivar. Se puede de alguna forma, ¿no? Evitar que una persona con esta cuestión de privacidad no haga captura del otro lado. Y, bueno, eso que era efímero, dejé de serlo. Pero, bueno, una de las funciones también es de que uno mande ese mensaje efímero, que se elimina y que no lo va a poder, por ejemplo, enviar a otra parte, ¿no? Como uno manda una foto hoy. Ah, no se puede reenviar. No se reenvió. Exactamente. Ni reenviar, ni compartirlo. Por ejemplo, es una imagen que la querés subir a Instagram desde WhatsApp. No podés redirigirla, digamos. Va a tener esas funciones acotadas. Pasamos a la siguiente novedad que ustedes me dicen, bueno, tiene que ver con Netflix, así que me voy a meter un poco en tu terreno, Maxi, con autorización, pero no voy a hablar de series ni tampoco de pelis. No hay mucha pauta de Netflix acá, así que hagálo bien, sacale manos. Voy a hablar de que de alguna forma se tiktokiza el título que le puse. Netflix se tiktokiza. ¿Puede ser bueno o malo esto? Sí, bueno, porque anunció la llegada de lo que se llama Fast Logs, que son risas rápidas. Bueno, algo que se va a ver en la aplicación móvil, ¿no? De esta plataforma de streaming y donde uno va a poder, por ejemplo, acceder dentro de lo que es todo el catálogo de series, películas, documentales, a unos videos cortos. Una parte inferior, un menú que aparece. Vos entras allí y te aparecen videos verticales, cortos. En principio van a tener que ver con el humor, similar a lo que busca también la aplicación TikTok, donde uno va a poder ir viendo, deslizando distintos videos que ofrece la plataforma. Es decir, que no es compartido por otros usuarios, sino que Netflix va a incorporar esta función y en principio tendría que ver con algunos trailers, me parece, de shows de stand-ups o de series de comedia. Así que, de a poco, otra de las funciones que va llegando a Netflix y que viene también de TikTok. Yo lo he visto, por lo menos en lo que es la aplicación de Apple, historias. Son pequeñas historias, pequeños fragmentos, como tenemos en las redes sociales, para que consuman los más jóvenes. Sí, sí. Bueno, son funciones de, bueno, que el que no se quiere sentar a ver algo o acostarse o de donde sea, bueno, lo ve rápidamente yendo de un lugar a otro, esto de que tiene que ver con contenido rápido y que se puede aprovechar en poco tiempo. Yo creo que también es una buena función de Netflix poder incorporar para sumar algunos comentarios, ¿no?, del reparto de distintas series, estaría bueno, algunas imágenes backstage, algo rápido, como si fuese una pequeña story. Exactamente. Por lo menos con las originales de Netflix. Ahora, me parece a mí, estoy viendo tanto adaptación de aplicaciones que toman funciones de otras. Estamos yendo a un camino donde vamos a tener una sola aplicación para absolutamente todo, porque están todas iguales prácticamente. Son muy similares todas. Está como que adaptando todo a una sola tipo de plataforma y como que va a terminar todo igual. Yo quiero felicitar a la población mundial que no ha aceptado el ingreso de las historias en Twitter. La verdad que estoy muy contento. Me encanta. Estoy muy feliz que no hayan acatado esa orden que trajo la aplicación, porque si no serían todas las redes sociales iguales. Tantas cosas. Bueno, yo subí la historia del Anticipotecno a Twitter. Pero estamos hablando de un programa, estamos hablando de un programa. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay cosas que a nadie le interesan. Exactamente. Vamos a decir la verdad.